¿Qué podemos analizar del rendimiento reiterativo, malo, displicente, sin técnica, de Gonzalo Sánchez? ¿Qué podemos analizar? ¿Sabes qué cosa yo puedo analizar? ¿Ya? Que tiene un montón de amigos, que tiene un montón de amigos en redes sociales que lo defienden, eso yo puedo analizar, ¿ya? Que tiene un montón de gente que lo defiende y que cree que es batistuta, ¿ya? Y que de verdad lo único que hace es llenarle la cabeza de ideas cojudas, haciéndole creer que es un delanterazo, porque confunden el apoyo y no critiques, o el apoyar a un jugador, con apañarle todas las cosas que hace, su displicencia dentro del campo. ¿O confunden, apañan, el tema de que es un juvenil y que tenemos que apoyarlo y que tenemos que estar ahí? Juvenil, Úrsula, qué juvenil, Úrsula, discúlpame, Úrsula, tiene, mira, Mbappé con 19 años era campeón del mundo, obviamente él en su vida va a ser Mbappé, no tendría que nacer seis veces, probablemente llegaría a la mitad, ¿ya? Pero ¿sabes qué? No se trata de justificar, yo sé que tú no lo estás haciendo, pero a mí me da mucha cólera, me da muchísima cólera, cuando sale gente a defender a Gonzalo Sánchez, por ejemplo. Yo no dudo que sea un jugador que tenga probablemente características, probablemente llegado a primera, ¿no? No creo que haya llegado compadrinos hasta la primera división. Pero ¿sabes qué? Si un jugador no rinde el primer año, no rinde el segundo año, no se gana un puesto, no lo pasan sus compañeros, ¿ya? Porque no lo pasan sus compañeros y que a ver salga alguien a decirme que es mentira, no lo pasan sus compañeros. ¿Es gratuito? ¿Es porque es? ¿Porque el tipo es un incomprendido? No da para Alianza. Así como Ugarriza, que es un desastre jugando partido y que ahora está estafando en otro equipo porque no sé cómo un jugador delantero nueve neto lleva dos años sin marcar un solo gol en profesional. Bueno, él tiene tres años en Alianza y no tiene un solo gol oficial. El único gol que ha marcado ha sido contra Municipal. No tiene nada. Esa es nuestra respuesta en delantera. Ah, pero claro, es que contratamos un delantero. Primero dejamos ir los que estaban, ¿no? Los que estaban, mal que bien, que se habían adaptado y que al menos sabíamos que podían estormar arriba, si es que alguno quiere decir que ellos tampoco jugaban, ¿ya? Pero no tenemos, entonces contratamos delanteros, claro, contratamos a Patricio Rubio, que estaba suspendido dos fechas de la Copa Libertadores. Dos de seis partidos que tenemos que jugar. O sea, el 33% de la Copa Libertadores se le iba a perder. Eso tenemos, pues, ¿no? ¿Qué tenemos luego? A Zúñiga, ¿no? ¿Qué más tenemos? A Beto Da Silva, obviamente. Beto Da Silva, el amigo de González Posada, ¿no? El que aparece en un montón de fotos tomando vino con él, comiendo picaña, ¿cierto? O sea, y que se rompen los protocolos, eso. Eso tenemos, eso tenemos. Entonces, yo te pregunto, ¿no? O sea, ¿qué cosas tenemos que analizar? ¿De verdad tenemos que analizar ahorita el partido? ¿O tenemos que analizar toda la mierda que están haciendo la gente que trabaja actualmente en Alianza? O sea... Imagínate, y encima hay personajes que lo defienden. Imagínate a Sánchez, y no solamente a Sánchez, ¿ah? Porque lo de Sánchez no es gratuito. Sánchez tenía que haber sido prestado hace dos años. El 2018 tenía que haber sido prestado. No le dio la reverenda gana, el 2019 tampoco quiso. Y lo peor que le pudo pasar, lo peor que nos pudo pasar a nosotros en realidad, fue que para el partido de Copa Libertadores que tocó jugar contra Inter en Brasil, Afonso no estuviera. Entonces tuvimos que soplarnos a este tipo Sánchez que entró y dijo, puta, ya entré y yo soy pues Gerd Müller, ¿no? Yo soy Insagi. Y se alucina Insagi porque aparte tiene pasaporte italiano. Entonces tengo pasaporte italiano, tengo primera chance para irme a Europa. Entonces, ¿sabes qué? Yo merezco ser titular, pues. ¿Por qué me voy a ir prestado? ¿Por qué me voy a ir prestado a UTC, por ejemplo? ¿Qué me puedo ofrecer UTC que no va a ofrecer a Alianza? Entonces el problema, el problema es que apañamos estas personalidades de energúmeno que tenemos en Alianza. ¿Cómo va a ser que Gonzalo Sánchez siga ahí? Imposible. Y lo peor es que ese ejemplo no tiene el solo. Hay engreídos más engreídos que él todavía. Como uno que ya metió un gol, ¡pafuazo madre! Sí, aplausos. Y después tiró una rabona en zona defensiva. Y acá, en los mismos comentarios de acá, de la transmisión, tiene gente defendiéndolo y diciendo ¿Qué van a decir ahora de Yovasiño Arre? ¿Qué crack? ¿Qué cosa? O sea, Yovasiño Arre metió un gol y es zico. O sea, generó ese penal porque el penal, porque el otro defensor, pues, es este malísimo. Porque el defensor de allá se tropezó él mismo y lo empujó. ¿O qué cosa crees que Arre lo desequilibró y le hizo un penal? Le hizo un gol. Un defensor de taña internacional imposible. Es un equipo. Lo que pasa es que la gente que defiende hoy día a Arre, que ha redondido un partido mediocre, no se da cuenta que el equipo rival no juega hace seis meses. O sea, una cosa, y tampoco digo que esté bien, ¿no? Una cosa era perder contra el campeón de Argentina, contra el campeón de Brasil, pero estás perdiendo contra un equipo de una liga igualita a la nuestra, que ni siquiera fue campeón. Imagínate, no juega hace seis meses, no tiene DT. Su entrenador fue el preparador de arqueros. Y encima, cuando... Entrenó por Zoom. Y cuando quería hacer contragolpe, no metía a velocidad su 10, ese chico que tenía la cola acá, más lento que cruzado para hacer una contra. Y ese equipo, ese equipo es el que nos gana. Y entonces, imagínate, ¿cómo van a defender a alguien hoy día? Imposible, y sobre todo a Arre, porque hizo un gol. Escucha, me quiero redondir acá. Es por culpa de esta gente, que endiosa a los jugadores por un partido, porque metió un golazo, porque tiró una chalaca, porque hizo un pase de Rabona. ¿Te acuerdas cuando Raymond Manco metió un pase de Rabona en ese clásico del 2016? ¡Ah, su madre, Raymond Manco! Dios del fútbol. ¿Y ahora dónde está? Y lo mismo pasa ahora. Y ahora, ¿dónde está? Imagínate, y es suplente. Y lo mismo pasa ahora. Ven a Arre, metió un golazo al ángulo. ¡Ah, su madre! No, Arre, ¿ahora qué van a decir? Él tiene que hacer el 10. Olvídense, ese pensamiento tóxico, pernicioso, de mierda, es el que nos lleva a tener los engreídos que tenemos hoy en día en Alianza. Y los pechofríos que creen que, pucha, hizo un gol, ahora van a estar tres semanas rindiéndome culto, pues, ¿no? Prendiéndome pleitesía, voy a estar en Instagram, todo el mundo va a decir, crack, arre, qué bestia, jugador selección. Ahora va a activar su Twitter, seguro. Ahora va a activar su Twitter y va a callar a todo el mundo. Y va a acelerar así. Imagínate, imagínate. No, qué asco, tío. Y esta gente, es que esta gente parece que... Y ahí sí te voy a la derecha cuando criticabas a los neovinchas. Entonces, esta gente no estaba en las populares, en las ollas gigantes, en las pailas de aeropuerto que se hacía para salvar al club del 2008. Mientras estos mismos que están ahora dirigiendo se estaban rascando la panza, comiéndose una vaca y un lechón entero. Mientras nosotros los hinchas estábamos afuera del estadio, corriamos por nuestras entradas, estas lacras que ahora nos están rapiñando, estaban de lo más felices de la vida. Y hoy, esta generación que no pasó lo que pasamos nosotros hace años, es la que ahora dice, pucha, un partido, arruéje, crack. No, no lo maten a Sánchez. ¿Cómo lo van a matar a Sánchez? No, imposible. Bayona hace un buen partido. ¡Ah, qué Dios! No, olvídate. Mira, y te aseguro que... Mira, no estoy leyendo los mensajes porque solamente estoy conectado a través del Swing Yard, donde transmitimos. No puedo ver los mensajes. Pero no me sorprendería que alguien ahorita comience a decir que por qué criticamos a los tuiteros o a la gente de redes sociales que los defiende si el problema son los jugadores. No, el problema somos todos. El problema somos todos. El problema está desde la gente que los tendiosa. ¿Saben por qué? Porque cuando un jugador... Les voy a poner un ejemplo súper claro. Cuando un jugador se cree estrellita, cuando un jugador por tres portadas ya se cree seleccionable, cuando comienza a demostrar ese pechofriismo típico del jugador peruano arrugador que sale al extranjero a dar vergüenza, ¿sabes por qué es? Es porque no solamente no ha tenido cabeza para entender la responsabilidad de su trabajo. ¿Ok? Si en su trabajo Úrsula, Roberto, Antenor o yo hacemos algo bueno o algo malo, nos va a afectar a nosotros y probablemente al entorno pequeño que trabaja con nosotros. Pero cuando un futbolista se pone los colores de un equipo, de un equipo que le paga en parte con lo que aportan los hinchas, desde las tribunas cuando se podía ir, desde el marketing y todo el merchandising y todo lo que se vende. ¿Ya? Desde ahí ellos tienen una responsabilidad no solamente con su trabajo, con el club que los contrata, sino con los colores y el equipo para el que están supuestamente esforzándose, ¿no? O defendiendo. Y cuando existen esa gente, esta gente de mierda, que le llenan la cabeza diciéndoles que son futuras estrellas y que ojalá no te olvides del mí cuando te vayas al extranjero, es por eso que existe tanto jugador aniñado irresponsable, ¿ya? Que al final termina siendo apañado por gente que no entiende un carajo de lo que es el amor alianza. ¿Ya? Porque nadie, y de verdad, si alguien me dice que eso existe, nadie puede decir que hay una alianza apañando lo que hace. El fondo blanqueazul, lo que hacen los hinchas chupamedias, y va a decir otra cosa, pero los hinchas que lo único que quieren es ganar likes, ganar protagonismo a costa del sufrimiento de la gente que de verdad da una alianza. Pero ya, yo creo que es suficiente con eso porque no nos vamos a poner a decir nombres, creo que todo el mundo sabe quiénes son. O hinchas, O hinchas que tienen acceso a la interna. Sí, sí, por supuesto. Y no son capaces de hacerles llegar toda la mierda que tenemos que hacer llegar. Por supuesto. Porque ahí le dan las entrevistitas, tienen todas las primicias, entre comillas. No, pues, esto viene de todos. Mira, y a esa gente que defiende a los jugadores de alianza, juveniles o no, los que son sus amigos, ¿ya? Ojalá, ojalá que estos jugadores si en algún momento, sobre todo los juveniles, llegan a tener un contrato fuera, no se olviden de ellos. ¿Sabes por qué? Porque van a quedar como payasos habiendo apoyado tanto a gente que luego les da una patada en el poto porque ni siquiera se acuerda de quiénes son. Hay mucha gente, hay mucha gente que se pelea con uno porque critica a un jugador. ¿Sabes qué? Si no quieren que critiquen a un jugador, si no quieren que critiquen su trabajo, su rendimiento, que se busquen otro trabajo. Porque el fútbol y los hinchas y eso que en el Perú somos súper pasivos para criticar. Váyanse a Argentina, váyanse al mismo Brasil para que escuchen cómo critican a la gente. Pero creo que de verdad debemos enfocarnos un poco ahora sí en hablar sobre los que entran al campo, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de Gonzalo Sánchez y creo que hoy día ha estado mal hasta el tinte que le han puesto en la cabeza porque estaba disparejo todavía. O sea, tiene todo, todos los boletos para de verdad habernos redondido un día de mierda. Y no solamente él, o sea, pasando por Joacín O'Reilly y esta... pero si Gonzalo Sánchez jugó por el rival. O sea, todas las que no podía mentir, todas las que no pudieron meter Gonzalo eran parte para el contraataque del otro equipo. O sea, ¿dónde estamos? Les propongo eso. Les propongo eso, ¿ya? Analicemos línea por línea empezando por el discretísimo Leao Butrón que de verdad salvo una pelota en el primer tiempo está en un nivel lejísimos, lejísimos del que tuvo alguna vez el 2017 o el 2003 o el 2004. O sea, está lejos. Butrón está falto de reflejos, está desubicado que era su principal virtud. No está Leao Butrón ahora actualmente con la cabeza en alianza. No sé si le pasará algo, pero no está en este momento para ser titular de alianza. Y creo que lo sabe, creo que lo sabe, por eso también hizo fastidio y como mastica bronca todo el partido. Pero creo que vamos a ir analizando uno por uno y yo quiero terminar no analizando sino comentando algunas cosas del fondo blanqueazul. y yo sé que hay gente que son amigos míos que son amigos del fondo blanqueazul o de gente que está ahí. Yo he tenido contacto con gente que conoce y que trabaja con el fondo blanqueazul pero yo no les debo nada a nadie, nada a ellos y yo sé que les incomodó porque alguien me lo hizo saber el tuit que puse la vez pasada acerca del fondo hubo un tuit que puse y que mucha gente lo comentó y lo retritió y al final me hicieron saber de que les incomodaba ¿saben qué? Me importa tres rábanos pelados si a alguien alguno de ellos o alguna de esta gente le incomoda lo que yo digo o lo que dice Roberto o lo que dice Tenor bueno, no sé si a ellos les interesará pero a mí me importa tres rábanos porque yo no le debo nada a nadie porque mi amor por alianza no depende de quién esté sentado a la cabeza del club porque su plata sus millones ¿ya? se los pueden meter a donde no alumbre el sol ¿ya? porque el amor por mi equipo que es mi equipo así como es el de ustedes y el de millones de hinchas ¿ya? no tiene nada que ver con el dinero que ellos ponen y se van a quedar varios años y te aseguro que no se van a quedar hasta el 2028 2030, 32 porque oh, miren ojo con esto hacemos un campeonato de mierda ¿ya? pero van a querer seguir vendiendo sus cosas porque claro ¿no? las cuentas en azul son importantes ¿acaso creen que un club de fútbol lo importante no es el fútbol? déjame terminar solamente esto Úrsula ahora todavía el pase y si tenemos un año de mierda y no clasificamos en ninguna copa no vamos a tener cómo pagar el plan concursal o el plan de deudas del próximo año no va a haber de dónde salir no va a haber dinero de dónde sacar no vamos a tener y así vendan los abonos que vendan no vamos a poder no vamos a hacerlo ¿sabes qué va a pasar cuando eso suceda? van a tener que refinanciar o reestructurar el plan de pagos un par de años más un parcito de años y ¿sabes qué va a suceder? que va a llegar 2040 y seguimos de las manos de estos señores ¿sabes qué va a haber? Gracias.